La relación de Kerem Bursin y Anne de Ercel, una de las parejas más populares de Turquía, llama la atención de todos. Sin embargo, así como cada relación tiene un trasfondo y una profundidad, esta relación también tiene sus propios desafíos. Recientemente con las declaraciones de Kerem Bursin dio importantes pistas sobre la percepción de sus relaciones y las dificultades de amar. Este vídeo intentará comprender las dificultades del amor examinando los últimos acontecimientos sobre la relación de la famosa pareja, las declaraciones de Kerem Bursin y las reacciones de los medios de comunicación. La relación de Kerem Bursin y Anne de Ercel se ha convertido en uno de los amores más comentados en Turquía. Ambos hombres tienen su propia base de fans, por lo que su relación atrae la atención constante de los medios y seguidores. Sin embargo, el romance en la superficie de una relación no siempre refleja la vida real en su conjunto. Con las últimas declaraciones de Kerem Bursin fue posible comprender la cara interna de esta relación y ver las dificultades asociadas al amor. Últimos acontecimientos sobre la relación entre Kerem Bursin y Anne de Ercel. La relación de Kerem Bursin y Anne de Ercel se ha convertido en un tema seguido de cerca por las redes sociales y la prensa sensacionalista. Las fotos que la pareja tomó juntos, los momentos románticos que compartieron y los eventos a los que asistieron juntos aparecen constantemente en las plataformas de noticias y redes sociales. Sin embargo, como toda relación, ésta también tiene sus dificultades y problemas. Recientemente las declaraciones de Kerem Bursin revelaron lo difícil que es realmente la relación y sus experiencias en el amor. Bursin afirmó que la relación fue manipulada por los medios y que las noticias sobre ellos no se correspondían con los hechos. También destacó que una relación no siempre es color de rosa y está llena de dificultades. Estas declaraciones hicieron que la gente se preguntara qué tan real es la relación entre Kerem Bursin y Anne de Ercel. Los fanáticos del dúo quieren saber más sobre las dificultades por las que atraviesa la pareja y la realidad de su relación. Tras estas declaraciones, los medios comenzaron a especular más sobre la relación de la pareja. Con las declaraciones de Kerem Bursin, las especulaciones y discusiones sobre la relación de pareja comenzaron a aumentar. Mientras que algunas personas afirman que la relación de pareja es sólo un movimiento de relaciones públicas, otras argumentan que la relación es real y que la pareja está realmente enamorada el uno del otro. Sin embargo, cualesquiera que sean los hechos, las declaraciones de Kerem Bursin nos recuerdan que las relaciones no sólo están llenas de romance, sino también de dificultades. En esta sección haremos un análisis detallado de las últimas declaraciones de Kerem Bursin. Observando más de cerca los últimos acontecimientos sobre la relación de pareja, las declaraciones de Bursin y las reacciones de los medios, intentaremos comprender la realidad de la relación de pareja y las dificultades asociadas al amor. La cara interior del amor con las explicaciones de Kerem Bursin. Las declaraciones de Kerem Bursin revelaron no sólo las dificultades de su relación, sino también la cara interior del amor. El famoso actor enfatizó que el romance no es tan hermoso como parece desde fuera y que las relaciones no siempre son fáciles. Bursin afirmó que el amor a veces requiere sacrificio y ambas partes deben hacer un esfuerzo. Kerem Bursin logró sorprender a sus fans y a los medios con sus declaraciones explicando la cara interior del amor. Porque normalmente las celebridades tienden a decir sólo cosas positivas y románticas sobre sus relaciones. Pero el enfoque honesto y directo de Bursin ayudó a que la gente obtuviera una perspectiva más realista de las relaciones. Con sus declaraciones sobre la comprensión del amor, Kerem Bursin dio un mensaje importante no sólo sobre su propia relación, sino también sobre el amor y las relaciones en general. Me recordó que más allá de la imagen romántica del amor, las relaciones reales a veces son desafiantes y requieren esfuerzo. Estas declaraciones de Bursin ayudaron a muchas personas a aportar una perspectiva más realista a sus relaciones. En esta sección profundizaremos en las explicaciones de Kerem Bursin sobre la cara interior del amor. Investigaremos los pensamientos de Bursin sobre las relaciones y el amor, a partir de sus vivencias, y el impacto de estas declaraciones en la relación de pareja. También discutiremos los efectos de las declaraciones de Bursin en los jóvenes y sus seguidores. Dificultades vividas por la pareja de celebridades y lecciones en las relaciones. La relación de Kerem Bursin y Anne de Ercel no sólo está llena de romance, sino también de dificultades. Como en toda relación, se sabe que esta pareja enfrenta diversas dificultades en su relación. Medios y seguidores siguen de cerca las dificultades que vive la pareja y hacen diversas especulaciones sobre su relación.